Guanajuato, lo quería ver Es un sueño hecho realidad En la mejor plaza de todo el estado La Dos Caminos Juegan 15 destructores de Memo Campo Y tocándolo son Es la madre de todas las bandas El récord Cuidado con ese toro que nos vaya a tomar El récord De Don Cruz Lizárraga Tocan los ones A 15 jugadas de los destructores de Memo Campo Domingo 5 de abril Plaza de todos los caminos de Cañada de Caracheo Cuatro palomillas de jinetes Para abrir el jaripeo Cinco toros malditos en Olasco Y tocándole los ones la fregona de su compa Macario Domingo 5 de abril El evento más esperado de todos los tiempos En Cañada de Caracheo Los destructores de Memo Campo Y el récord ¡Gracias! ¡Gracias!